... ... ... ... ... ... Bueno pues lo prometido, ya lo hemos contado al principio y es que el sorteo del escaparate de la CEP pues gentilmente, gustosamente nos han elegido a este medio de comunicación a Radio Villacarrillo para poder hacer el sorteo en directo tan en directo que ahora mismo son las 11 y 11 minutos de esta mañana de lunes 9 de enero de 2017 a esta hora vamos a hacer el sorteo de un escaparate que se lo va a llevar una persona una persona que haya comprado en un establecimiento asociado de la CEP y un escaparate Pepe Herreros, muy buenos días nos va a echar una mano en este sorteo un escaparate que está valorado en 3.000 euros Exactamente, 3.000 euros de 80 premios que han sido aportados por los establecimientos de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villacarrillo además de otros cuantos más que se han adherido a esta iniciativa de la Asociación de Comerciantes y Empresarios que es la que colaboró también el Ayuntamiento de Villacarrillo son 80 empresas también familias que deciden apostar por el comercio de su pueblo de Villacarrillo que se han unido para estimular las compras en época navideña y de paso premiar la fidelidad de sus clientes y por eso la Asociación ha dicho buscamos un sitio público que todo el mundo escuche pues nos vamos a la radio y aquí contamos con medios como por ejemplo el testigo de 10 Televisión para hacer de notario y que luego en nuestras redes sociales se pueda ver cómo vamos a realizar este sorteo aquí en directo y para que todo el mundo vea que esto ha sido claro que no hay trampa ni cartón y que todo se hace con transparencia pues eso lo vamos a grabar para que esto sea así voy a presentarles aquí al padre de la criatura Andrés Jiménez que es el presidente de la CED por poco tiempo ya pero el presidente de la CED ¿qué tal? muy buenas Andrés buenos días muy buenos días bueno pues 3000 euros menudo regalazo ese ¿no? sí, quizás más es una estimación así más o menos aproximada pero si ha sido un escaparate es un escaparate el escaparate está en la calle San Rafael para que en todo momento quieras verlo sí, en la calle San Rafael 81 todavía supongo que estará un par de días más estará por lo menos expuesto o no hasta que aparezca el ganador y decida llevárselo todo ¿no? exactamente ya luego pero eso sí cuando ya se haga cuando deja de estar ya se haga cuando ya se haya repartido y bueno pues sí más de 3000 euros no solamente artículos sino también servicios hay de todo consumiciones hay de todo hay desde comida conexión wifi por un año todos todos los asociados de la CED creo que han dado algo ¿no? sí, sí todos han donado algo o bien un vale o bien un artículo o bien un descuento o algún servicio lo que evidentemente todos los artículos están expuestos en el escaparate también hay carteles con algunos de las consumiciones o servicios que se ofrecía cada establecimiento están puestos todos los logotipos de todos los establecimientos que han participado y nada pues esto empezó antes de navidad ha sido durante esta campaña navideña donde se han estado repartiendo los establecimientos las papeletas ¿cuántas se han repartido? 9.999 el 10.000 lo hemos quitado para que sea más fácil hacer el sorteo y nada casi 10.000 papeletas estarán repartidas solamente se sacará un número ese número será el ganador y bueno pues también más o menos para decir un poquito explicar un poquito las bases por si alguien tiene la papeleta afortunada en principio tendrá bueno en principio no tiene 10 días para aparecer la papeleta ganadora ¿y si no aparece? si no aparece como pone como indican en las papeletas se pondría un plazo hasta el 31 de enero para que aparezca o bien la papeleta anterior primero o bien la posterior o sea si por ejemplo sale el 500 vamos a suponer un número redondo si no aparece la papeleta 500 pues tendría 10 días para aparecer si no aparece sería el 499 o el 501 y si no aparece el 499 el 501 viene la de abajo y después la de arriba exactamente yo aconsejo que los 3 casos tanto la anterior o posterior como la ganadora se acerquen o bien al establecimiento donde lo han adquirido que también lo que pasa Andrés es que si a un cliente le das una papeleta el 500 es muy fácil que a lo mejor el establecimiento le haya dado 3 o 4 papeletas y le haya dado el 500 el 499 y el 501 puede ser pues nos venimos y hacemos otra vez el sorteo si es necesario hombre si no aparece si no apareciera nadie evidentemente si no apareciera ningún ganador ahí está el 31 de enero o sea que hay tiempo ahí también se conocería en cualquier momento cuál es el establecimiento que ha dado la papeleta si no apareciera ningún ganador pues bueno pues supongo que se realizaría otro sorteo bueno lo repartimos entre nosotros entre Pep y yo lo lógico es lo ideal es que aparezca ganador porque cuando hacemos esta iniciativa es para para que para que tengan validez y nada pues para que para que se haga un ganador si no saliera pues entonces se repetiría el sorteo pero lo ideal es que siempre aparezca de manera que la gente cuando llama a sorteos pues también se anima a participar claro que sí bueno pues aquí tenemos las bolas son diminutas porque son las mismas bolas que tenemos de siempre para para hacer el sorteo las tengo aquí delante de mí es lo que tiene no tener el niño de Salín de Afonso claro necesitamos un bombo pequeño a poder manejarlo uno solo no te crees que son más grandes las de Salín de Afonso pero bueno son un poquito más las estoy aquí ordenando las hemos colocado para que se vea que están las 10 bolas del 1 al 0 el 10 sería el 0 que está aparte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 que está aquí que hace de 0 hace de 0 porque en el bingo que tenemos no tiene el 0 no tiene el 0 vale bajan un poquito algunos de los cascos Pepe que se los hago largo por ahí las metemos en el bombo en este bonito bombo y la hago yo ¿no? porque igual tú crees que tú puedes hacer trampa yo tengo más pinta de inocente que tú tú eres más inocente que yo seguro lo tenía que hacer Pepe que ese sí que es más inocente que nosotros dos es por lo menos más buena persona pero como está ahí a los mandos hemos intentado buscar un inocente tenemos la cámara está en el colegio la cámara grabando y se está viendo como están introduciendo José Ángel las bolas una a una para que se vea que no hay trampa ni cartón aquí y nada nuestro presidente será el que o no aquí tengo la no, aquí lo tenemos ¿quién va sacando bolas? que se vea bien doy fe de que tiene las 10 bolas primera bola ¿a qué número corresponde? a las unidades de millar unidades de millar ¿vale? agita bien no te preocupes agito bien hacemos así para que se quede una le damos la vuelta a esto y tiene que caer una aquí ya la tenemos es el bueno, el cero el cero el cero es el 10 pero es el cero el cero venga, pues lo volvemos a meter aquí el cero ¿eh? o sea que el número será menor de 900 menor de mil claro menor de mil bueno, empezamos ya acotando ya hemos acotado bastante ya hemos acotado mucho ya hemos acotado mucho el ganador será uno de los primeros que fueron a comprar pues sí claro venga, siguiente bola le vamos a vamos a sacar aquí le vamos a dar la vuelta y cuidado que votan mucho ahí está ¿y qué número es? es el 9 el 9 la rayita está abajo, ¿no? el número es un 900 venga pues ya todo el mundo mirando su papeletas a ver ¿está bien? que no la tiene nadie no va a ser que pase eso de que no aparezca ningún ganador y tengamos que volver a repartir el sorteo siguiente bola que corresponde a a las decenas, ¿verdad? déjame que apunto aquí el cero por si no luego se nos olvida el cero el nueve venga vamos a ver acá hay una que es el el ocho el ocho el ocho esas son las decenas o sea, es el cero, nueve, ocho lo apunto aquí cero, nueve, ocho y nos faltan las unidades ahí está le damos la vuelta y es el a ver si le doy la vuelta el seis el seis bueno, pues 986 agraciado con cuatro millones de euros por décimo tres mil euros en premio más o menos que es lo que se ha llevado el novecientos ochenta y seis ¿qué establecimiento? Andrés, ¿dió el novecientos ochenta y seis? pues Quique Fotógrafo bueno, pues Quique Fotógrafo búscate a los clientes a el que ha dado el premio todos aquellos clientes que han ido a comprar a Quique Fotógrafo y que les ha dado una papeleta mirad porque uno de ellos se va a llevar tres mil euros se va a llevar la alegría de las navidades tres mil euros en premio ahí es nada bueno, pues ya está Andrés pues ya está ya está hecho el sorteo ¿cómo se ha dado la hay que tener en cuenta como he dicho si no aparece el novecientos ochenta y seis también el novecientos ochenta y cinco y el novecientos ochenta y siete que también si alguien tiene la papeleta que la guarde por si no apareciera la ganadora si no aparece antes de ¿qué día? hasta el día diez días pues hoy estamos de nuevo hasta el día diecinueve hasta el día veinte el día o sea, el día diecinueve el día veinte ya está fuera de plan y ojo, Pepe si alguien no sé si tenemos el teléfono o la línea abierta ya está abierta en modo de estar abierta ya está abierta si por un casual la persona que tiene el novecientos ochenta y seis ya se ha dado cuenta y bueno, oye, que nos llame y que nos guste su alegría que a lo mejor puede ser que no quiera nada o algo estamos aquí para repartir o se llama o también puede bueno, estaría bien que se vaya en directo o puede ir al establecimiento de Kike Fotógrafo o puede ponerse en contacto con alguien de la CAA una de las juntas de la Junta de la Justicia pues directamente el acamparate romper el cristal y llevarse los dos porque solamente sería la falta de romper el cristal lo demás es suyo lo que pasa es que ahí ya te tiene un problema con la justicia hasta explicar y sobre todo con el dueño del local que lo ha cedido gratuitamente que entra seguro de cristales sí